No te me vayas amor que tengo algo importante para decirte No te me vayas ahora y escúchame por favor Solo tomar un minuto después que me escuches podrás decidir Si quieres partir de aquí Ya sé que a veces no soy eso que siempre tú soñaste Que tengo días que ni yo mismo puedo aguantarme Pero si sirve de algo perderte me quema por dentro Se me acaba el mundo y solo tus besos hace que se estremezca mi cuerpo en cada momento Yo te amo he de confesarte que te amo Hasta el último rincón de tu piel Hasta el último aliento de mi ser Te amo he de decirte que te amo Hasta quedarme sin fuerzas gritaré No te me vayas que te amo